Es nuestro país, pero al mismo tiempo es otro país, lo que ocurre en Formosa y te lo venimos contando. Contando desde adentro ahora, contando desde afuera, desde lejos, como se podía antes. Y allí está Paula Bardini, un equipo completo de Todo Noticias, un móvil en aquel lugar, con novedades siempre, todo el tiempo y por suerte las podemos contar desde adentro. Paula, ¿cómo estás? Buen día. ¿Dónde estás puntualmente? Hola Fede, ¿cómo te va? Estamos exactamente en Las Lomitas, porque nosotros ayer habíamos avanzado al oeste formoseño, habíamos llegado hasta la localidad de Ingeniero Juárez, pero la localidad de Ingeniero Juárez estaba bloqueada, al igual que les mostramos la semana pasada con Clorinda, estaba bloqueada hasta el viernes pasado. No había manera de salir de Ingeniero Juárez. Bueno, el viernes, casualidad o no, que llegó el equipo de TN acá a Formosa y que decidió ir al oeste formoseño, el viernes ese desbloqueo se abrió. Pero, ayer, nosotros pretendíamos descansar, hospedarnos en alguno de los siete hoteles que tiene esa localidad, ninguno podía darnos alojamiento. ¿Qué decían? Que necesitaban una autorización municipal. Con un llamado del intendente podrían habernos alojado, pero, más allá de que insistí, insistí, al teléfono del intendente Nassif, del intendente de Ingeniero Juárez, varias veces nunca atendió el llamado. Por supuesto que voy a creer que fue todo un desentendido y que en algún momento vamos a poder alojarnos en Ingeniero Juárez, porque estamos hablando de que si no tenemos que hacer todos los días 200 kilómetros. Esto hace que ir más al oeste de Formosa se dificulte. Por supuesto que esto no es problema para nosotros y tenemos libertad de circulación por la provincia, así que si tenemos que hacer muchos kilómetros, los vamos a hacer. Pero sí lo que nos está llamando de alguna manera a ponernos en la alerta fue este audio que escuchamos de un diputado en Funciones, el diputado Vizcaíno, que alertó al grupo de amigos, dice, que tiene en el OS, a que de alguna manera se peguen al equipo de TN, dice, así como lo hicimos con la nata, y le muestran lo que ellos quieren mostrar y no lo que el enemigo nos quiere mostrar. Nos tildó de enemigo. Compañeros, este mensaje lo vamos a viralizar para decirles que TN está en Juárez y que posiblemente mañana vaya para Potrillo. Sé que ustedes están organizados para esperarlo, ¿no? Hay que, va a Santillán también y no sé si feliz día. Ahí en Juárez está organizando feliz el Padre Francisco. Creo que tenemos que, los compañeros más cercanos, los que somos el grupo, para poder que no nos hagan, tenemos que actuar igual que el comando vino la nata, que quería mentir. Hay que ver para cuando entren, acompañarlos y no dejarlo, porque si no, el enemigo saca solamente de la oposición lo que dice la oposición no más, ¿no? Y no quieren ver todo. No tengo que dar más explicaciones porque, como dice el gobernador, el pueblo formoseño y las comunidades son un pueblo esclarecido. Por supuesto que, de este audio, de estos dichos del diputado provincial Vizcaíno, le dimos parte a la justicia federal. Por supuesto. ¿Qué dijo el juez federal Morán? Debe garantizarse a todas estas personas la integridad física y que puedan realizar su labor periodística. ¿A quién le adjudicó esta tarea? A la policía de Formosa. Policía de Formosa que depende del mismo gobierno de Formosa que integra el diputado Vizcaíno en estos momentos. Y esta es la manera en la que nosotros vamos a trabajar. Ahí los ves. Ahí sí. Tenemos un patrullero, ese patrullero negro que ustedes están viendo, con identificaciones azules. Y tenemos otro más, a unos 100 metros, aquella patrulla también con policías, donde hay en cada uno de estos patrulleros dos policías. O sea, estamos custodiados por dos patrulleros, cuatro policías. En ningún momento. Ahora, miren dónde está el equipo de TN, dónde está el móvil de TN. Este es el equipo. Somos cinco, seis personas. Cinco, seis personas. Estas son las que les molestan al gobierno de Formosa. O particularmente, y esto lo podemos afirmar, al diputado Vizcaíno. Pero yo me pregunto, con esta custodia de la policía provincial, ¿nosotros vamos a entrar a las comunidades y los testimonios van a acercarse con libertad? ¿Esta manera de custodiarnos, de cuidarnos, no hace que nuestro trabajo de libertad de prensa también esté restringido? Bueno, esto lo hablé, por supuesto, con el comisario, con quien lidera este operativo. Y le dije que en ningún momento el juez Morán, en su fallo, habla de custodia. En ningún momento dice que nos escolten. Lo que dice es que garanticen nuestra integridad física y nuestra labor periodística en la provincia. Ahora bien, nuestra integridad física va a estar custodiada, va a estar vigilada. Pero no hace falta una custodia permanente, Paula, para eso, Roxy, soy. Exactamente, Roxy, lo que yo les dije es, con esta custodia, ustedes me garantizan la integridad física. Ahora bien, no están garantizando mi libertad a la hora de informar. Porque las comunidades aborígenes, los pueblos originarios y también cualquier criollo que encontremos en la zona, si me ven llegar con dos patrulleros, cuatro policías y de alguna manera se sienten amedrentados, invadidos y cuartan tu libertad de expresión. Pero claro, pero además, ¿por qué habrían de garantizarte la libertad física, la integridad física? Estamos en un país en democracia, estamos ejerciendo el periodismo. ¿Por qué habría de garantizar a alguien tu integridad física, si vos, junto al equipo, lo único que están haciendo es mostrar testimonios de la gente? Bueno, esto porque los dichos del diputado Vizcaíno, de alguna manera, incitaban a que cuarten nuestra libertad. Pero en un momento, en un párrafo, decía, hagan lo mismo que hicimos con Jorge Lanata. Ahora, con Jorge Lanata en esa oportunidad, yo también estaba, fue en el 2012, vinimos a cubrir una escuela que no tenía infraestructura, se llamó la Escuela Sin Paredes. Y en ese momento, la agresión física también estuvo, más allá de que nunca llegamos a nada, esto de ponerte el cuerpo, de pechearte, esto de... Bueno, acá soy yo, la única periodista, y cinco técnicos, son seis personas. En ese momento, éramos muchos más. En este momento, somos cinco, que estamos yendo a una zona donde no conocemos, y un dato fundamental, que por supuesto Vizcaíno lo conoce, no hay señal de celular. Nosotros no podríamos avisarle a nadie inmediatamente. No es tu primera cobertura, tenés experiencia, el equipo de Todo Noticia también tiene experiencia en este tipo de coberturas. Es decir, me parece bien en algún punto que, digamos, la justicia, diga, reciba esto que ustedes, ¿no? Dicen, che, a ver, hay un diputado que dijo, no le pierdan pisada. Ahora, también imagino que más allá de amedrentar a tus futuros y posibles entrevistados, es para vos y para el equipo, es como una mosca zumbando en la oreja todo el tiempo, ¿no? Tener a dos patrulleros ahí todo el tiempo es, vos no vas a cambiar tu manera de trabajar, claramente, no vas a hacer preguntas distintas, no vas a hacer complaciente con el poder. Pero es incómodo, imagino que es incómodo vos darte vuelta y tenés a esos dos patrulleros todo el tiempo cerca, pegados, no es cómodo. Sobre todo sabemos la dependencia que hay en esos lugares, de la policía, de la fuerza de seguridad, al poder político. Exactamente, Fede, y sabés que, por un lado también nosotros sentimos miedo en un punto cuando escuchamos ese audio, porque él dice, yo no les voy a decir más, ustedes saben cómo armarse y organizarse. Qué bárbaro. Entonces, nosotros con el equipo nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Seguimos rumbo a estas tierras, agarramos y pegamos la vuelta, o sea, de alguna manera hay una censura, ¿sí? A la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Entonces, nosotros de alguna manera tuvimos que analizar de qué manera íbamos a trabajar, porque hasta ayer que no teníamos esta custodia, esta vigilancia de parte de la policía provincial, teníamos dudas sobre el otro, quién iban a ser las personas que no nos iban a dejar trabajar, porque ya teníamos datos de gente que estaban cortando los caminos y otras personas que nos indicaban por qué caminos tomar. Entonces, esta situación es rara, es por lo menos diferente a como estamos acostumbrados a trabajar los periodistas. Le quiero decir que estar en suelos formoseños es como estar adentro de Venezuela, de Nicaragua. No hay posibilidad de trabajar con libertad de prensa, porque como estamos trabajando nosotros, es de esta manera. Y me voy a acercar un poco más. Estoy todo el tiempo ahora, mirá, mi imagen y atrás un patrullero. Pero, ¿cómo voy a ejercer mi trabajo, mi tarea periodística con la mayor libertad, si yo tengo un patrullero todo el tiempo? Bueno, esto se lo transmití al comisario de las Lomitas, quien está a cargo de este operativo. Me prometió, me prometió que a lo largo de toda nuestra cobertura, él no se iba a hacer ver. Que él iba a estar de manera alejada a nosotros. Que no iba a estar de manera explícita, que él iba a estar un poquitito atrás. ¿Y esto fue así, Paula? O sea, los policías se quedan ahí en el patrullero, se acercan, tuviste algún contacto, ¿cómo fue? Roxy, mirá, contacto ahora ninguno, se acercaron hoy a nuestro hotel y el contacto no fue más que ese. Y ellos están cumpliendo con esto de nosotros solamente vamos a estar, pero por detrás, nosotros vamos a estar siempre alrededor. Ahora, la pregunta es, más allá de que ellos no tengan contacto con nosotros, esta presencia, esta sola presencia que tienen ellos para con los entrevistados, ¿cómo afecta? Si eso, no, si eso es no dejarse ver, fíjate vos, ¿no? Si eso es no dejarse ver, ¿cómo sería pensar en otra cosa, en dejarse ver? Sí, y no nos olvidemos algo, una y otra vez, lo que se está denunciando acá en la provincia de Formosa, es el accionar de la policía formoseña, de la policía provincial, cuando ingresa de madrugada a las comunidades y los lleva a los centros de aislamiento. Ya sea, hacerse el hisopado preventivo, ¿sí? O ya sea porque en algún momento tuvieron dudas de que alguna persona tuvo contacto estrecho o puede llegar a tener coronavirus. ¿Cómo entran de madrugada a las aldeas donde ellos viven, a las comunidades aborígenes y los llevan? Estos pueblos originarios están denunciando a la propia policía de la provincia que hoy nos está custodiando.